El presidente Enrique Peña Nieto dio a conocer que a cinco meses de los sismos de septiembre se ha entregado 95% de las tarjetas con apoyos para la reconstrucción de las viviendas. El hijo mayor del exlíder cubano Fidel Castro se suicidó luego de varios meses en estado depresivo, informó esta noche la Televisión Nacional de Cuba. Rex Tillerson, secretario de Estado de Estados Unidos, arribó la tarde de este jueves a la Ciudad de México, donde realizará una gira de trabajo en el país para luego continuar por Latinoamérica. Al menos cerca de 70 huellas de mamíferos y dinosaurios de hace más de 100 millones de años fueron hallados en una loza de arenisca en el Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA. El Gran Premio de México sigue innovando para consagrarse por cuarto año consecutivo como la mejor carrera del serial de Fórmula 1 y busca marcar un estilo propio en el cartel para la fecha que se celebrará el próximo 28 de octubre en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Por primera vez en su historia, la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas presentará un concierto único con los nominados al Oscar en partitura original en el Walt Disney Concert Hall de Los Ángeles. El Instituto Nacional de Bellas Artes dio a conocer que para los últimos tres días de exhibición de la muestra Rojo Mexicano, La Grana Cochinilla en el Arte, se ampliará el horario habitual del Museo del Palacio de Bellas Artes. Notimex. Comunicación global.